Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 22 de septiembre se va a disputar el Gran Premio Singapur de la actual temporada 2024 Fórmula 1, la decimoctava competencia. Y bueno, como todos sabemos, en la primera competencia nocturna de la historia de la Fórmula 1, y bueno, como sabemos, se hará donde siempre ha sido desde 2008, desde el circuito de Marina Bay, precisamente la capital del mismo nombre de esta ciudad-estado de Asia. Y bueno, y para esta competencia yo vuelvo a apostar por el actual campeón mundial, el tricampeón Max Verstappen, que espero que pueda alejarse más en el campeonato, porque espero que gane esta competencia y pueda obtener por fin su cuarto título. Y bueno, así que espero eso de parte del piloto neerlandés, el actual tricampeón mundial, y espero que también Fernando Alonso pueda lograr su ansiada victoria número 33. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video. Adiós, que me fuera. Chao.